Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs. León. Horario, alineaciones probables y donde ver la jornada 15. Hey Toluca FC le hará los honores a la fiera del Club León este sábado 2 de noviembre en La Bombonera para jugar el partido de la jornada 15 de la apertura 2024 de la Liga MX. Duelo programado para arrancar a las 5 horas por VIX Premium León y Toluca pelean por distintos objetivos en este cierre de temporada, pues los Escarlatas quieren asegurar el subliderato de la clasificación y seguir en la lucha por el liderato con Cruz Azul, mientras que León no puede dejar más puntos en el camino sí. Es que quiere seguir aspirando al play-in, como llegan los equipos. Toluca presenta una gran racha en los últimos 5 partidos, sumando 4 triunfos y un empate, mostrando un nivel de juego muy cercano a lo que pretende Renato Paiva. Por su parte, los panzas verdes de Eduardo Berizzo recién comienzan a mostrar la idea del técnico argentino, sumando 9 de los últimos 15 puntos disputados, con esperanzas de colarse al play-in, pero para ello tendrán que ganar ante los Diablos y esperar una derrota del Atlas, América o Chivas para aumentar sus posibilidades en el cierre del torneo. Alineaciones probables del Toluca vs León, Toluca, Boulpi, Del Villar, Luan, Pereira, Gallardo, Ruiz, Arteaga, Domínguez, Violante, Angulo y Paulinho. Club León, Blanco, Reyes, Bellón, Barreiro, Santos, Estrada, Ramírez, Alvarado, Mendoza, Cabral y Ayón. ¿Qué sigue para ambos equipos? Los Diablos visitarán a los Tigres de la UANL el miércoles 6 de noviembre y después recibirán la visita del Club América el sábado 9 de noviembre en el cierre del torneo. León se enfrentará al Mazatlán FC en casa en la jornada 16 y después visitará a Rayados del Monterrey en la última fecha. En el encuentro podemos esperar muchos goles, ya que en los últimos 5 años hemos visto 5 empates de los cuales 2 de ellos quedaron 4 a 4. Los Diablos pasan por un gran momento, tienen un registro en el torneo de 9 victorias, 4 empates y una derrota. Se encuentran segundos en la clasificación general del torneo. Mientras tanto los Panzas Verdes se encuentran fuera de posición de repechaje ubicándose en la onceava posición del certamen. Cuentan con 3 victorias, 7 empates y 4 derrotas. No ha sido el arranque de campeonato que habrían deseado, pero en los últimos partidos han demostrado que son capaces de mucho más en este torneo con la llegada de Eduardo Berizzo, con 2 victorias y 3 empates en los últimos 5 encuentros. Toluca llega como uno de los equipos más fuertes del torneo, ubicándose en la segunda posición con un ataque letal comandado por el portugués Paulinho, quien lidera la tabla de goleadores con 11 tantos. Los Diablos han mostrado consistencia y un poder ofensivo que los coloca como serios contendientes al título. Con 31 goles en el torneo y una racha de 5 partidos sin perder, Toluca está decidido a aprovechar la ventaja de jugar en casa. León, por su parte, ha tenido un torneo complicado, pero bajo la dirección de Eduardo Berizzo desde la jornada 7, los Esmeraldas han levantado su nivel y buscan cerrar con fuerza en el torneo. Ocupan el onceavo puesto y no han conocido la derrota en sus últimos 6 encuentros, incluyendo triunfos claves sobre equipos como FC Juárez y Querétaro. Ahora, con 3 victorias y 3 empates en sus últimos juegos, León está a tan solo 4 puntos de los puestos de repesca, lo que los motiva a sumar en una visita complicada.